Mi nombre es Michael O'Brien y soy militante del Partido Socialista de Irlanda, una sección de la Alternativa Socialista Internacional. La lucha por defender la República Española ocupa un lugar muy importante en la historia de la izquierda irlandesa. Está bien registrado que muchos irlandeses viajaron al Estado Español durante la Guerra Civil para luchar por la República. Algunas nunca regresaron. Eso para mí es el último gesto de solidaridad internacional. Fue un gesto no aparecido en ese momento por el establecimiento irlandés. Sin embargo, aquellos que lucharon por la República han sido históricamente reivindicados y celebrados de manera más notable en la canción de Christy Moore, la Quinta Brigada. 80 años después, el mismo concepto de solidaridad internacional que trajo a los socialistas de Irlanda a la República Española es más relevante hoy en la era del capitalismo globalizado, las pandemias globales y a la amenaza de nuestro planeta del calimiento global. La alternativa socialista democracia necesaria para enfrentar estos problemas debe ser internacional. Los movimientos internacionales, por ejemplo, de estudiantes escolares contra el cambio climático y el movimiento global de feministas radicales contra la violencia de género, me dan mucha esperanza para el futuro. Mucha suerte con el festival.